Bien, entonces vamos a recordar el setting en el que estamos parados y vamos a ver ahora un pequeño script donde simula el funcionamiento del algoritmo de Metropolis. Entonces recordemos que tenemos una muestra muy sencilla, tres casos con valores 2, 3 y 4, con una media empírica igual a 3. Y estamos pensando en una likelihood normal con un parámetro alfa que a su vez también lo pensamos distribuido como una normal, centrada en serio con variance a 1. Y sabemos que la posterior termina siendo la normal con estos parámetros, pero nos vamos a hacer los giles en este caso y vamos a trabajar simplemente con la expresión numérica de la likelihood por la prior, sin hacer el cálculo final y cerrado de la distribución. Entonces vamos a mirar un poquitito la script en R y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo en este caso. Entonces vamos a mirar un poquito, primero, voy a echar a mirar el gráfico donde tenemos las tres observaciones. Acá está, en este eje tenemos los valores posibles de alfa del parámetro de centralidad sobre el cual nos interesa inferir. Y acá vemos los tres puntitos que representan las observaciones igual 2, igual 3 e igual 4. Esta sería la media empírica, igual 3. Y veamos en negro, en negro y como línea sólida continua, tenemos la distribución a priori del parámetro alfa. La prior en este caso es una normal centrada en 0 con variance a 1. Entonces es interesante ver en este gráfico que las tres realizaciones de la muestra de alguna manera no están, o al menos no son demasiado compatibles con la prior. O sea, estamos poniendo una prior que de alguna manera está forzando a la estimación hacia el cero, hacia la izquierda. Y eso lo podemos también ver analíticamente. Piensa en un segundito, vamos a ver la expresión analítica, pero la expresión analítica nos dice que la posterior va a tener distribución normal. Y la media, fíjense, va a ser n por i raya sobre 1 más n. Así que, si tenemos en cuenta en este caso n es igual a 3, fíjense que en realidad acá tenemos un 3, esto se convierte en un cuarto. Y vamos a ver que la posterior, si bien va a estar más cercana a y raya, está entre 0 y y raya. De hecho, está a tres cuartas partes del camino de la media empírica. Y esa distribución final la tenemos acá en el gráfico como esta línea punteada. La línea punteada negra, esa es la distribución a posterior y real, la teórica, la normal. La verdadera, la analítica. Y si ven bien van a ver que realmente no está centrada en 3, sino que está corrida hacia la izquierda. Está entre 0, que es el centro de la prior, y 3, que es la media empírica. De hecho, está a tres cuartas partes exactamente entre 0 y 3. Y lo que estamos haciendo en este caso es generar una secuencia de alfas con el algoritmo de Metropolis. Arrancamos con un valor de alfa inicial aleatorio. Y lo que vamos haciendo es aplicar el algoritmo de Metropolis. O sea, agarramos y aplicamos. Tomamos un valor inicial, que lo consideramos viejo, y vamos generando para cada... Este es el primer elemento de la secuencia. Y para cada nuevo elemento candidato, hacemos el cociente de la posterior entre el elemento anterior y el nuevo. Y en base a eso decidimos si aceptamos el nuevo elemento o lo rechazamos. Y eso nos va generando una secuencia, que es la que vemos acá. En este caso estamos viendo una secuencia de 1200 alfas generados con el algoritmo de Metropolis. Y si miramos un segundo, en el eje vertical tenemos los valores de alfa generados. Acá, a propósito, está partido como en tres segmentos. Como un primer lote inicial de alfas, un lote intermedio y un lote final. Y podemos ver que rápidamente, en este caso, las tres distribuciones que están graficadas acá en este eje, en el panel izquierdo, si miran, están graficadas cada uno con sus colores, con el color azul, el cian y el rojo, son todas muy parecidas. E incluso en la inicial, si bien es un poquito más distinta, es la azul, también es muy parecida. Las tres son muy parecidas a la distribución final teórica. En este caso, realmente, converge tan rápido la distribución a posteriori, que incluso mirar la primer parte de la secuencia generada de alfas, me sirve para estimar la distribución a posteriori. En un caso tan sencillo como esto, ni siquiera habría que tener un warming up en la generación de Monte Carlo, para a partir de ese warming up después calcular la distribución. En este caso la convergencia es muy muy rápida. Y eso lo podemos ver mirando las distribuciones, comparando las distribuciones parciales de la secuencia con la final. Y podemos verlo, acá armé un pequeño, utilicé la función manipulate r, para que a propósito podamos ver cómo va cambiando la estimación del algoritmo de Metrópolis, conforme vamos aumentando la cantidad de observaciones. Entonces, si pasamos de tres observaciones a cuatro observaciones, acá simplemente agregué una observación más en el intervalo 2 a 4, pero de tal manera de no cambiar el valor medio. Fíjense que lo que va pasando es, siempre las distribuciones parciales son muy parecidas a la final, pero fíjense cómo, conforme va aumentando la cantidad de observaciones, la distribución posterior se va alejando de la prior y se va acercando cada vez más a la, en términos de su media, a la media empírica de los datos, que en este caso es 3. Entonces, lo que vamos viendo es, son dos cosas importantes que tienen que ver con el enfoque bayesiano. Cuando va aumentando la cantidad de observaciones, la prior pierde importancia y la distribución posterior se va, de alguna manera, concentrando en torno del parámetro, de la estimación empírica del parámetro. Eso se puede ver porque la varianza de la posterior va disminuyendo. Y a su vez, en este caso, vamos viendo cómo la media se va acercando hacia Y de la raya. Entonces, esto que estamos observando acá, lo podríamos haber deducido directamente de la expresión analítica de la posterior. Pero, la gracia de todo esto, es que yo no utilicé en ningún momento la distribución analítica de la posterior. Simplemente, lo que he hecho en este caso es, que vamos a mirar un segundito, lo que he hecho en este caso es, generó un algoritmo, que obviamente lo van a tener acceso al mismo y estaría bueno que lo usen y jueguen con este. Genera un algoritmo en el cual, en el cual, yo defino numéricamente una función, la llamo posterior, en el cual, yo defino la likelihood, que en este caso es normal, y defino la prior, que también es normal. Pero yo, en esta definición de función, podría poner absolutamente cualquier modelo y podría poner cualquier prior. Lo único que me importa es que yo después puedo llamar a esta función para cualquier valor de alfa y obtener un valor que es proporcional a la posterior. O sea, lo único que estoy usando en este caso es, lo fundamental que requiere la prueba de la ciencia moderna, que es tener una función que es proporcional a la posterior y que es evaluable numéricamente. Eso es lo único que estoy utilizando. Y después lo que hago es simplemente generar un algoritmo de simulación, que es el de Metropolis, en el cual, todo el tiempo, estoy generando valores con respecto a la posterior. Calculo el cociente entre los alfas, el viejo y el nuevo, y en base a ese cociente aplico la regla de aceptación y rechazo, con la cual voy generando esa secuencia. Y esa secuencia, posteriormente, la voy a graficar y voy a obtener lo que vimos antes. Vamos a ver cómo, una vez que tenemos la secuencia, podemos utilizar esa secuencia para aproximar la distribución de posteriori.